Cariño, ¿dónde hablarás? ¿Con quién te andarás paseando? Supe que cruzaste el Bravo y te paseaste en Chicago Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Dijiste no volveré Cuando a partir te aprestaba Ya no me gusta este rancho Tus caricias son amargas Si es que mis besos te hirieron No pierdo las esperanzas Las nubes pa' llorar truenan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza El verde me da esperanza Los trenes por el riel van Los trenes por el riel vienen Debes sacar tu boleto Antes que caiga la nieve Porque yo cambio de piel El último de diciembre Las nubes pa' llorar truenan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza El verde me da esperanza Traigo una pena clavada Como puñalada en mi pensamiento Como calcajada que se hace lamento Como si llorando se rieran de mi En la vida pasada que siento Reprocharme el haber sido así En mi jardín un jilguero Se murió primero Que lo comprendiera Se secó la fuente Que nunca debiera Una madre selva Una madre selva también se secó Tu cariño como ave aborera Sin besarme también se marchó Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Son las penas y los desengaños Que por tantos años Me ha dado su amor Por si acaso quisieran volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás Me hallarás frente a un trago de vino Mi único camino Que me dio tu amor En mi jardín un jilguero Se murió Se murió primero Se murió primero Que lo comprendiera Se secó la fuente Que nunca debiera Una madre selva también se secó Tu cariño como ave aborera Sin besarme Sin besarme Sin besarme también se marchó Sin besarme también se marchó Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Conocer demasiado el dolor Frente a un trago de vino Mi único camino Que me dio tu amor Cuando yo era solterito Muy tranquilo me paseaba Hoy para salir de la casa Me cambio muy de mañana Porque en la tarde no puedo Me descubro en la paseada En la cajuela del carro traigo mis botas clavadas En la cajuela del carro traigo mis botas clavadas Una camisa de rojo que no agarre las pintadas Una camisa de rojo que no agarre las pintadas Me dicen el mentiroso junto con mis camaradas Me dicen el mentiroso junto con mis camaradas Porque llego a media noche y si no muy de mañana Y se me toca trabajo no hay ganas para hacer nada Cuando una morra me dice que si yo ya estoy casado De volada le contesto que no me vas a recontar Pero si me corresponde de cualquier modo arreglarlo Yo estoy casado ¡Suscríbete al canal!